Naoji Inoue termina por noquear en el segundo round a Nonito Donaire, allí en una de las peleas más importantes del año, celebrada en la Saitama Super Arena de Japón. En juego estaban los títulos mundiales con los que arribaron Nonito Donaire, quien era el campeón mundial por el CMB de peso gallo, y bueno, Naoji Inoue, que tenía el de la AMB y el de la FIB, ahora acaba de sumar el del CMB a su haber, tiene tres de los cuatro títulos mundiales, el otro campeón de la categoría por la OMB es Paul Butler. La pelea fue muy buena en la parte de que, a ver, cuando suena la campana, Nonito conecta un buen gancho de izquierda, parece aquí haber mucha acción, tal cual como en la pelea que sostuvieron ahí en el 2019 misma, que fue catalogada como pelea del año, pero poco a poco, ¿no? Inoue fue ajustando y con su juventud, a ver, 29 años del Nipón contra 39 del Filipino, bueno, esto lo puso sobre la mesa, fue más rápido, mejores reflejos y mayor pegada, y empezó a conectar golpes. A falta de cinco segundos en el primer round, conecta un muy buen gancho de mano derecha, manda a Nonito a la lona y lo salva la campana. Y el segundo round, a ver, hay que decirlo, o sea, si no acaba la pelea con ese Noco, era un round que se calificó 10-8, una paliza brutal, Nonito en piernas tambaleantes como gelatinas, golpeando ahí en las cuerdas, recibió muchos golpes con ambas manos de poder de Naoyi Inoue, hasta el jab se veía sólido, en recto, en ganchos, hasta que precisamente un gancho de mano izquierda, ahí en las cuerdas, puso fin a la pelea. Parece que es lo último que vamos a ver en el capítulo final, ¿no?, de la carrera de Nonito Donaire, que me parece que va a ser salón de la fama, de eso no queda duda, un gran peleador filipino, ahí junto con Manny Pacquiao, de ese país, de los mejores en los últimos 15 años, pero de lejos. Y bueno, a ver, Naoyi Inoue sigue indicto, tiene ahora tres títulos mundiales, 29 años, una sensación ahí en Japón, ya lo han traído a pelear a Estados Unidos, creo que viene lo mejor para él, en algunos rankings de los mejores libra por libra, muchos lo ponen ahí en primer lugar, otros en segundo, o sea, algunos lo tienen dentro del top 5, otros no, pero a ver, el nombre de Naoyi Inoue ya se codea por ahí, con Terence Crawford, con Errol Spence Jr., obviamente Canelo Álvarez, para algunos Tyson Fury, Ossic, creo que el boxeo está en un buen momento, empiezan a haber peleas de unificación, venimos el sábado de tener un campeón ahora indiscutible, ¿no?, en el peso ligero, quien es Devin Heaney, después de que venció en las tarjetas a George Cambosos, ahorita como campeones indiscutibles, tenemos a Devin Heaney, a Yermel Charlo, a Canelo Álvarez, y bueno, hasta hace poco, Josh Taylor, el británico, el escocés, era campeón indiscutible, pero bueno, la AMB le quita el título, lo desconoce por no hacer una pelea mandatoria que ellos mandaban, ahora bueno, Taylor por ahí está pactando una pelea con el Chom Cepeda, pero en el peso gallo, me parece que fue una pelea interesante, porque a ver, o sea, mucho había en la expectativa, después de lo que pasó en el primer combate, entre Inoue y Donaire en 2019, o sea, el nipón Inoue resultó que al final de la pelea, tuvo una fractura de nariz, de hueso orbital también, o sea, algo muy peligroso, alcanzó a sacar la victoria, pero bueno, hoy creo que fue una victoria aplastante, contundente, y empieza, la verdad, a meterse en esa conversación, me parece que es espectacular, tiene grandes reflejos, velocidad, propone muy rápido de manos, y tiene el poder, o sea, para peso gallo dices, guavos, él podría subir de categoría, y sería igual de competitivo, creo que vivimos una buena función, un gran knockout, se posiciona bien el nombre de Noi Inoue, lo último de Nonito Donaire, y bueno, vamos a seguir hablando, porque esta semana seguiremos teniendo, mucha actividad dentro del mundo del boxeo, viene Jaime Munguía, Edgar Berlanga, una promesa ahí de Puerto Rico, mucho de qué hablar, soy Andrés Cantera, y déjenos ahí sus impresiones, sobre qué piensan de la pelea, entre Noi Inoue y Nonito Donaire, les gustó, les quedó a deber, ahí los leemos.